Cada 23 años, durante 23 días, un bicharraco maligno acechará a los habitantes de un tranquilo pueblo norteamericano y los irá matando uno a uno para morfarse parte de su cuerpo. Hoy se cumplen 23 años de su última aparición y por eso va a atacar. Así que hoy, en Te lo resumo, así nomás, la trilogía de Shipper Creeper. Esta es la historia de Creepers, un bicharraco negro que tiene alas y un hobby, matar gente. Matarla y coleccionar cuerpos en su cueva y hacer lindos collage que serían la envidia del chabón de Art Attack. No necesitas ser un experto para ser un gran artista. Además, el amigo Shipper Creeper tiene múltiples habilidades, tales como volar, super velocidad, super olfato, trepar paredes, regenerar su propio cuerpo morfando a otra gente, arrancarse la cabeza para sacar una nueva, super puntería, poderes mentales y super habilidad con la jabalina. Además, tiene un camión mágico que también tiene muchas habilidades, tales como ser super blindado, tener una reja de seguridad, tener otro caño ahí de seguridad, lanzar un arpón del caño de escape y tirar bombas teledirigidas. La cosa arranca en Shipper Creeper 1. Acá seguimos las aventuras de Gina y Darry, dos hermanos que van por la ruta lo más tranquilos cuando de repente... Sí, un camión los asusta, pero eso no es lo peor que les va a pasar. No, no es lo peor. Lo peor es que después ve al conductor del camión tirando unos cuervos por una cloaca, pero eso no es lo peor que les va a pasar. No, no es lo peor. Lo peor es que el tipo los empieza a perseguir, pero eso no es lo peor que les va a pasar. No, no es lo peor. Las películas del tipo que dice no lo es. Tengo ganas de hacer el resumen, pero temo que nadie las conozca. Peguen una me gusteada por el resumen de esta bonita saga de terror. Sigo con Shipper Creeper. Que el tipo los persiga no es lo peor que les va a pasar. Lo peor es que Darry le dice a su hermana, creo que es una buena idea que vayamos a esa cloaca a ver qué onda, capaz que hay algún sobreviviente y podemos ayudarlo. Y la hermana, en vez de darle un buen cazote en la cabeza y decirle que es un pelotudo, lo acompaña. Pensar que pudieron haber zafado como unos campeones, pero no, la tuvieron que cagar. Al final el rubio de Marimar tiene razón. Dios le da barba a quien no tiene quijada. Cuando llegan, se asoman a la cloaca y no ven nada. Ahí Darry le dice a su hermana, creo que es una buena idea que me asome a la cloaca y vos me agarres de las patas. Y la hermana, en vez de darle un buen cazote y decirle que es un pelotudo, lo ayuda. Y obviamente el pelotudo se cae adentro. Nadie en el mundo del cine de terror se merece morir tanto como este muchacho. Bueno, la cosa es que ahora, en el pozo que no se veía nada, ahora hay un bonito cenital que ilumina todo lo que hay adentro y se puede ver clarísimo. Y ahí Darry se encuentra con un montón de muertos. Y también muertos que decoran todo el lugar. ¿Qué susto me dio? Darry sale de la cueva y le dice a Gina, vayámonos bien a la mierda, esto es un quilombo, nos van a recagar matando. Y se van. Hablan con la gente de un bar, hablan con la vieja de los gatos, hablan con la policía, pero es todo al pedo. Nadie puede derrotar a Shipper Creeper que los va haciendo cagar uno a uno. Así que, al ataque. Al final lo agarra Darry para llevárselo y Gina le dice a Shipper Creeper, no te lo llevé, es buen pibe, medio pelotudo y tomó malas decisiones durante toda la película, pero bueno. Pero a Shipper Creeper no le importa y se lo lleva. Y lo mata. Y le arranca la piel. Y le arranca los ojos. Y así termina esta película. Pero no la trilogía, porque la cosa sigue en Shipper Creeper 3. Sí, la 3. La policía que vio todo lo que pasó con el bicharrasco intenta investigar qué carajo está pasando. El que la tiene más clara es el Sheriff Dan, que conoce al bicho desde hace 8 de años. A todo esto hay una señora loca que tiene como una mano de Shipper Creeper que si te agarra podés ver el origen del bicho, pero lamentablemente en la película no te lo cuentan. También hay unos simpáticos motoqueros, una chica que no tiene plata para darle de comer al caballo y un pibe con muchas pecas que trabaja en un negocio que vende comida para caballos. Y muchos personajes más que no vale la pena mencionar porque morirán eventualmente. Cuando digo eventualmente, digo ahora. Así que, al ataque. Y mientras el bicharraco mata a Genturria, la Genturria no lo puede matar a él ni atropellándolo, ni metiéndole un fierrazo en la cabeza, ni a los tiros, porque los tiros rebotan en el camión. La única forma de derrotarlo es dándole donde más le duele. Porque en un momento, Dan descubre su origen y antes de morir le deja un cartelito que dice Ya sabemos lo que eres. Y eso le da en el corazón, le hace re mal y no ataca más. La película termina con la chica que no tenía plata para darle de comer al caballo poniéndose de novia con el chico de pecas que tiene el negocio de venta de comida para caballos. Nacieron el uno para el otro. Y podrían ser muy felices. Lástima que él se va con sus compañeros de la escuela a una excursión y van a protagonizar Shipper Creeper 2. Cronológicamente, el final de la trilogía. En esta película no aparece el camión, el bicharraco va de acá para allá volando. Y tampoco está la canción. Ah, sí, la canción. En la uno dicen que cuando escuchás la canción tenés que rasgar. Pero después no aparece más eso. En esta película arranca con un niñato dando vueltas por el maizal cuando ve que el espantapájaro se mueve. Estoy re loco, piensa el pibe. Estoy flasheando a cualquiera. Pero no, niñato rubio menemista. Viste bien, el bicho se mueve. Y no solo se mueve, sino que te secuestra y te mata. ¿Por qué no me llevas a mí, carajo? A todo esto están los pibes de la escuela que se van a la excursión. Acá debería estar el pibe de P.E.K.K.A.S. pero no está porque, bueno, esta película se filmó antes. Pero en la lógica está ahí. También hay un montón de personajitos que no vale la pena detallar porque morirán eventualmente. El único destacable es este rubio porque actúa en Malcom. Quizás el resumen más pedido del canal. Avisen en los comentarios si lo siguen queriendo. En fin, como dije, todos mueren. Así que, al ataque. El único que no muere es el padre del rubio menemista que murió al principio, que está re caliente. Imaginate, le llevaron al pibe. Y se armó un super arpón re poderoso para detener a Jeepers Creepers en la super batalla. Final, final, batalla. Al final, con el arpón lo detiene. Y como no lo puede matar porque es inmortal, lo atornilla a la pared y cobra a Guita para que la gente lo vea. 23 años después, lo sigue custodiando para matarlo cuando reviva mientras que Gina, la piba de la 1, también está esperando que reviva para vengar la muerte del pelotudo de su hermano que no merece que lo venguen nada. ¿Logrará vengarlo? Eso lo veremos en Jeepers Creepers 4. La venganza de Jeepers Creepers. Pero todavía no se estrenó y ni siquiera se filmó. Con 25 muertes, porque le sumo la del camión, que al fin y al cabo es su camión, Jeepers Creepers supera a Mad Max en el conteo de muertes y queda por debajo del letterface. Y ya se nos acabó el tiempo. Si querés ver más películas de gente matando gente, te dejo algunos por acá. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Barta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chau, chau. Buenas noches.